... Sin salir de los límites de la ciudad capital, el visitante encuentra lugares diversos a donde ir, muchos de ellos únicos, como el mercado principal, que concentra la más extensa, rica y variada artesanía, además de víveres y alimentos perecederos. Artistas merideños de las nuevas generaciones, algunos con presencia internacional, exponen aquí sus impresionantes trabajos, por lo que el mercado prácticamente se convierte en un museo popular. Cerca de este mercado se encuentra el Jardín Acuario de Mérida, que cuenta con una buena colección de peces de ríos y lagunas de Venezuela, contándose unas 32 especies, una buena opción para visitar con los niños. El Jardín Acuario de Mérida Otro lugar de visita obligada es el siempre concurrido Parque Zoológico Los Chorros de Milla, definido para un conocimiento didáctico y divertido de nuestra naturaleza y sus especies. El parque ofrece flora y fauna de Mérida, Venezuela y el mundo, todo en un pulmón vegetal, salpicado por torrenteras y cascadas impresionantes. Aunque está prohibido bañarse, hay quienes aceptan el desafío de estar bajo las aguas gélidas de estas cataratas, y en un descuido de los vigilantes, aprovechan para echarse un chapuzón, que por lo menos quede como un recuerdo de una visita a Mérida. 160 animales y unas 2.000 plantas podrán ser conocidos por los visitantes. Mérida Y cuando hablamos de animales, no se puede excluir en el paseo conocer el llamado Sendero de los Monos, para pasar un buen rato con estos divertidos personajes, que demuestran por qué son nuestros más cercanos antepasados. Mérida Mérida Llegar a este parque es fácil, ya que es uno de los más antiguos de Mérida, además de estar identificado con la estatua de la India Tibisay, personaje central de una muy popular leyenda ancestral andina. También es un gran espacio para la comercialización de artesanías. Otro lugar de atracción, y que recomendamos altamente, es el Museo de Ciencia y Tecnología, donde todos, desde niños hasta adultos y ancianos, tenemos algo que aprender. Nadie mejor que su director, el doctor Raúl Esteves, catedrático universitario e impulsor de esta iniciativa como presidente de la fundación que se ocupa de mantenerlo activo, nos guíe por esta interesante alternativa. En esta exposición, a lo largo de un recorrido que puede durar entre dos y tres horas, son 700 metros cuadrados de exposición, se le explica a la gente el origen de los terremotos, por qué ocurren los terremotos, qué tienen que ver con los procesos que se generan en el interior de la tierra, después se les explica un poco el terremoto en sí, qué es, qué tipo de movimientos, de ondas se generan, todo esto ilustrado con maquetas interactivas en las que la gente participa. Hay un espacio dedicado también a la robótica, en dos ambientes, por un lado hay unos robots en la parte de biodiversidad, una de las grandes atracciones del museo, son un espacio dedicado a la extinción, donde se estudia y se ve, se ilustra, cómo la vida aparece y desaparece en un continuum permanente, y se ilustra con una de las extinciones más espectaculares de nuestra historia, como fue la extinción de los dinosaurios, hay cuatro dinosaurios que están robotizados, ellos hacen movimientos, de alguna manera interactúan con el público, con el visitante, y hay un espacio más pequeño, donde la gente puede acercarse un poco más directamente a lo que es la robótica y la animatrónica modernas, es una especie de juego robotizado. Hay un espacio dedicado a la computación para niños, donde hay unas 10, 12 máquinas, y los niños aprenden a descubrir la informática y la computación. Otro espacio dedicado al cuerpo humano, a la biología del cuerpo humano, ahí los jóvenes y los adultos pueden desarmar un cuerpo completo, a casi escala natural pueden sacar los órganos, estudiar su función, su fisiología, verlos por dentro, abrir un cerebro por dentro. En ese mismo espacio hay un área dedicada a la gestación humana muy bella, con maquetas a escala natural del desarrollo de un feto en sus nuevos meses, y en un multimedio la gente puede presenciar un parto en vivo, en vivo, grabado en vivo. Hay todo un área que fue montada por Cenamec de Caracas, conjuntamente con el museo, para ilustrar fenómenos de astrofísica y de física, incluyendo un ambiente de óptica. A través de láseres la gente descubre la magia de la óptica y la magia de la luz. Finalmente hay un espacio dedicado a la escalada deportiva, donde se estudia la física un poco y la mecánica de la escalada, siendo este un espacio, una región por excelencia, para hacer este tipo de deporte. ¿Y el futuro? Mire, tenemos planes muy hermosos. Lo primero es que ustedes vieron que a la entrada el museo entra a un espacio precioso, que es la única laguna natural que queda en Mérida. A comienzos de siglo Mérida, aquí la meseta tuvo varias lagunas, y la única que queda es esta, la Laguna La Rosa. La idea es que vamos a incorporar todo el espacio que rodea la laguna mediante una caminería elevada, como muelles y con espacios también microambientes elevados, vamos a desarrollar más toda esa área de biodiversidad. Desde un mirador que va a estar a la entrada, la gente va a poder hacer observación, además de toda la laguna, y de la Sierra Nevada, para incorporar la sierra, esos cerros, también a las exposiciones del museo, con descripciones se van a ver los diferentes pisos biológicos que la gente, que están presentes en nuestra serranía, desde los mil metros hasta los cinco mil metros de altura. A los robots, ya para, inclusive entre dos o tres semanas, les comentaba, los robots, los dinosaurios robotizados, van a comenzar a, se les están ahorita incluyendo unos programas de inteligencia artificial muy sofisticados, de manera que ellos van a tener estados de ánimo, y hacia diciembre esperamos que mediante unos censores ellos reaccionen a la presencia del público, sigan a la gente, y de acuerdo a la actitud que tenga la gente se pongan bravos o se pongan contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!